Yulicia Descanseco acaba de hacer historia en el deporte peruano. Luego de cinco años de duros entrenamientos en España, la bicampeona bolivariana ha logrado un cupo a los Juegos Olímpicos Río 2016, convirtiéndose en la primera mujer peruana en clasificar a una cita olímpica en la disciplina de taekwondo. Hola, ¿cómo están? El día de hoy me acompaña Yulicia Descanseco, destacada taekwondista peruana que acaba de clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016. ¿Cómo estás, Yulicia? Bienvenida y felicitaciones. Muchas gracias, Natalia. Encantada de estar aquí y poder compartir esta alegría que he logrado hace unos días allí en México. Tremendo logro. Sí, así es. Poder clasificar a unos Juegos Olímpicos después de varios años de una lucha que vengo realizando desde niña y cumplir este sueño, pues estoy muy emocionada, muy contenta. Cuéntame más o menos cómo ha sido ese camino largo para clasificar a tus primeros Juegos Olímpicos. Pues ya podría decir que esta es la tercera vez que lo estoy intentando porque los anteriores clasificatorios para 2008 y para 2012 me quedé a puertas. Por un punto perdí los combates y lamentablemente no pude acceder a competir en unos Juegos Olímpicos y me quedé con ese sabor amargo de estar presente. Y más que eso era pensar nuevamente en que tenía que empezar otra vez un nuevo ciclo olímpico que son cuatro años. Lo veía muy lejano porque son cuatro años y dices, wow, otra vez. Pero creo que esa ha sido la clave de mi éxito, estar perseverando en lo que hago, entrenando mucho más, corrigiendo todas las cosas que he tenido en estos años y por fin lo he logrado para Río. Eso te quería preguntar porque te quedaste a puertas de Londres 2012, también has tenido lesiones, en esos momentos difíciles, ¿cómo te motivas? Pues creo que lo que más me motiva y más me ayuda es mi familia. Ellos son los que me empujan, son el soporte que tengo detrás mío y me animan. Este Panamericano, pues que también campeonaste, ganaste la medalla de oro, era la última opción para clasificar a Río. ¿Cómo manejaste el tema de la presión? Bueno, esto lo fuimos preparando ya con tiempo allí en Mallorca con los entrenadores. Ellos fueron los que se encargaron, no solo trabajaron como entrenadores, sino también como psicólogos y amigos. Me iban conversando sobre cómo sería la competición. Si bien es cierto, yo ya tenía experiencia de estar presente en un preolímpico, era diferente porque lo tomaba como, es la última oportunidad, tengo que lograrlo sí o sí porque quiero seguir entrenando ya. Es mi sueño, no sé si podré seguir en el taekwondo, nunca sabes lo que va a pasar. Me vino una lesión el año pasado, se te vienen muchas ideas. Entonces, claro, ellos fueron los que me ayudaron un montón y me aconsejaban, me decían que tenía la calidad para poder llegar a unos Juegos Olímpicos, pero que dependía de mí, que tenía que confiar, entregar todo y creérmela. Sobre todo creérmela cuando esté ahí en el tatami en la competición y salir adelante, salir a matar y a ganar. ¿Y cómo fue ese momento cuando clasificas y además, como lo ganas el Panamericano, como para redondear el combo, suena el himno del Perú? Así es. Bueno, primero clasificar. Súper emocionante porque estuvo muy reñido y cuando ya me dan de ganadora, es ver a mi entrenador, verlo saltar de alegría. ¿Te volvió loco? Sí, yo que no lo podía creer. En mi mente solo pasaba la frase de lo logré, por fin, lo logré a los Juegos Olímpicos. No sabía si reír, llorar, gritar, no sabía qué hacer. Simplemente atiné a abrazarlo, a pensar en mi familia. Se te vienen recuerdos de todas las cosas, lo bueno, lo malo que has hecho durante toda esta etapa. Y feliz, o sea, es indescribible lo que sientes. Hace cinco años entrenas en España. ¿Qué tan difícil ha sido separarte de tu familia y de tu país para buscar mejoría en tu deporte? Muy difícil. Para tomar esta decisión lo pensé bastante. Tenía ese sueño de ir fuera porque sabía que iba a mejorar, pero estaba estudiando en la universidad y sabía que iba a tener que dejarlo de lado para poder dedicarme al deporte, convencer a mis padres, lógicamente, para que me dejen ir y prometerles de que iba a continuar con los estudios. ¿A los 21 años más o menos? Sí, a los 21. Hasta que ellos aceptaron y dije, bueno, me voy, ya está. Y tomar esa decisión, alejarme de ellos porque soy muy apegada a mi familia, fue difícil saber que iba a estar sola. Sobre todo momentos difíciles cuando más lo sientes, cuando te lesionas, cuando te enfermas, cosas así. O cuando tus padres o tu familia estaban enfermas aquí y no puedes venir, es muy difícil. Bueno, para destacar, un deportista siempre tiene que salir fuera a competir, a buscar entrenamientos, mayor roce. Desde tu caso, ¿tú crees que el apoyo que el Estado da a los deportistas es suficiente para lograr, de repente, no solamente una plaza olímpica, sino conseguir medallas a nivel panamericano? Sí, sí. Bueno, como dices, es muy importante. Yo pienso que todos los deportistas, sobre todo de contacto, hablo particularmente de taekwondo, es muy importante salir fuera a tener mucho roce, a compartir experiencias con otros deportistas, sobre todo de más nivel, porque son los que te van a jalar, te van a llevar más arriba, te van a enseñar, vas a aprender cómo es su vida, desde qué comen, qué hacen, cuánto descansan. Entonces, creo que te contagias de eso y ya aprendes mucho más, entonces te vuelves más profesional. Y creo que el apoyo, si bien es cierto, no es suficiente, pienso. Ha mejorado un poco y creo que se debería invertir mucho más en los talentos, en los nuevos talentos, al igual que en los que ya, por ejemplo, ya clasificamos a los Juegos Olímpicos. Es muy importante poder llegar a estas competencias y llegar al 100%. Siempre hace falta más, porque no se puede cubrir todo, pero ojalá también se metieran también empresas privadas, por ejemplo, con el tema de auspiciadores para los deportistas y así sumar un granito de arena entre entrenadores, familia, el Estado y todos, para que juntos hagamos como una bolsa o un equipito y salga adelante, porque así es como se hacen los deportistas. Claro, sobre todo ahora que vamos a hacerse de unos Juegos Panamericanos, ¿no? En el 2019. Así es, yo creo que tenemos que dar la cara y dar la talla, sobre todo, en un evento que es el mayor evento de América. Entonces, tenemos cuatro años para prepararnos a 2019 y Dios quiera que podamos presentar un buen equipo en todos los deportes y intentar un buen puesto a nivel global. Ya clasificada a Río, ¿cuáles son tus próximos objetivos? Bueno, definitivamente el objetivo principal son los Juegos Olímpicos, que es prepararlo de la mejor manera y para llegar a ello tengo otras competencias, como es el Open de España, que es la segunda semana de abril, que va a ser la primera competición que voy, y luego otros Opens que todavía están por definir. También vamos a regresar a alguna gira en Asia y así tener roce con otra gente para conocer rivales, para conocer otros estilos de combate, otras cosas que tal vez algún país utiliza y podamos cogerlos para nosotras y tenerlo como algún arma para los combates que vamos a tener allí en Río. Y bueno, luego tengo el Panamericano, que es en junio, que eso va a ser una prueba importante antes de los Juegos Olímpicos y finalmente los Juegos Olímpicos. ¿Quién es lo más valioso que has aprendido en todo este tiempo? La perseverancia, creo. El que lucha la consigue. Creo que tantos años perseguir este sueño, estar entrenando, si bien es cierto he tenido muchas caídas y alguna vez he pensado hasta en renunciar, sea porque se ha puesto difícil, por falta de apoyo o por muchas cosas, creo que la clave ha sido allí. Perseverar, seguir entrenando, pensar en que sí se puede, seguir soñando y con la ayuda de toda la gente que me quiere, pues he salido adelante. ¿Te cobraste tu revanche? Claro que sí, y estoy contenta por ello. Todos los peruanos estamos contentos por eso. Muchas gracias, sí, agradecer a todos los peruanos por los mensajes, por las cosas que me han enviado, porque a mi Facebook, a mi fanpage, al correo, porque parte de esto es también de todo el Perú. Yo se lo dedico a ellos porque ojalá me gustaría dar otra alegría a todos los peruanos y poder sacar cara, ¿sabes? Me gustaría otra vez sentir el himno, ver la bandera flamear y poder regalárselo. Claro que lo vamos a escuchar otra vez y muchas veces. Te agradezco mucho, Yulisa, por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!